Para Colombia es un gran orgullo lo que ustedes hicieron en los Roller Games, pero es un orgullo por lo que significa el patinaje para nuestro país. Y óigame esto, doctor Herrera, su palmarés lo dice todo. Son diez torneos consecutivos al frente de la federación y eso se logra por el talento, el talante, la capacidad, el tesón, la resiliencia de nuestros deportistas. Pero también hay que reconocer la diligencia que ha tenido la federación en ese sentido. Son 17 torneos ya a Cheche. Esos diez consecutivos muestran la fuerza que tiene Colombia. Y cada uno de nuestros deportistas en una disciplina tan competida sobresalen porque hay algo que, como lo hablábamos con Jorge Enrique hace un rato, se llama raza, nuestra raza colombiana, con identidad, con el deseo de triunfo, donde no hay nada que nos limite nuestra capacidad y nuestro deseo de progresar. Ustedes se han enfrentado a los mejores del mundo y los han derrotado en una competencia muy exigente. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros en nuestro país con el patinaje? Y yo quiero que usted lo sepa que estoy en esa campaña. Sé que me voy a demorar quizás un largo rato, pero una de mis primeras reuniones, el año pasado, en el mes de septiembre, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, fue con el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y hablamos. Y yo le dije, ¿cuándo me van a dar el gusto como colombiano de ver al patinaje como deporte olímpico? Porque yo creo que ustedes son la razón por la cual muchas veces se asustan en convertirlo en deporte olímpico, porque si hay un deporte en el cual Colombia es potencia mundial, es en patinaje. Y una cosa que les puedo decir, sabiendo las complejidades, porque esto no se puede ni prometer siquiera, pero hay que trabajarlo, es que queremos seguir haciendo toda la diplomacia deportiva para que esta disciplina llegue a ese nivel, al nivel de ser un deporte olímpico y que nosotros podamos seguirnos posicionando internacionalmente con su talento y su capacidad. Quiero también expresar mi saludo a los patrocinadores que los han acompañado a ustedes en este gran esfuerzo, porque el patrocinio también es fundamental. Pero quiero decirles también que su triunfo en estos Roller Games, este nuevo triunfo para Colombia, llega en el año del deporte. ¿Y por qué lo llamo así? Porque una de mis promesas cuando fui candidato a la presidencia era que se crearía el Ministerio del Deporte, que tendríamos la posibilidad de elevar a Coldeportes a ser un ministerio, y como digo, a costo cero, en el sentido de que no se trataba de expandir la burocracia de la entidad, pero en optimizar los recursos. Y nosotros en los últimos años hemos venido invirtiendo el país en infraestructura deportiva, este año van a ser más de 300 escenarios que se van a inaugurar con Coldeportes, pero una de las tareas que también le ha dicho el doctor Lucena es, de cara al año 2020, 2021 y 2022, tenemos que poder balancear mejor los recursos entre lo que es la inversión en infraestructura y lo que es la inversión en los deportistas, en el talento y en el apoyo de los deportistas. Aquí tuvimos a nuestra gran campeona de salto, estuvo Caterine con nosotros hace unos meses, Caterine Ibargüen, en estos días estuvieron Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que habían triunfado en Wimbledon, y ahora llegan ustedes después de este gran triunfo internacional en patinaje. Este es el año del deporte donde nace el ministerio, donde se fortalece la política pública del deporte y donde reconocemos el talento de ustedes. Les quiero decir, nos sentimos demasiado orgullosos por lo que han hecho y queremos que ustedes sigan en todo el territorio inspirando a más jóvenes. Yo les dije una cosa a Chechi Baena, con Chechi estuvimos en Bolívar en varias ocasiones, no solamente lanzando nuestros Juegos Nacionales de este año, los Juegos del Bicentenario, sino que también estuvimos en San Jacinto y Chechi se acordará de algo que a mí me marcó. Llegamos a San Jacinto muy temprano, a un taller Construyendo País, y vimos pasar seis niñas, doctor Herrera, con sus uniformes, con sus patines, y después dos pelados alegres también con sus patines, y nos decían, queremos ser campeones, y el abrazo a Chechi. Y uno se da cuenta que cada legado de un campeón es el estímulo, la inspiración de otros. Chechi le trajo a Colombia grandes triunfos, triunfos que ustedes hoy replican y seguramente seguirán motivando a más jóvenes para seguir el camino. Nuestro deseo como gobierno nacional es primero reconocer que históricamente los éxitos del deporte nuestro han sido los éxitos del tesón y muchas veces del esfuerzo de nuestros deportistas, más que el apoyo y el auspicio. Entonces, hoy con esta política pública, con el ministerio, con las metas que tenemos en alto rendimiento, en infraestructura, nosotros queremos ser parte de ese encuentro entre el talento y las oportunidades. ¿Para qué? Para que multipliquemos nuestras conquistas en todos los certámenes internacionales. Hace pocos días despedimos a nuestros atletas que viajaron a los Panamericanos en Lima, Perú. Yo veía la misma cara que veo hoy acá, esas ganas de triunfar, dejar en alto el tricolor de nuestro país. Así que mis felicitaciones, mi reconocimiento, y aquí tenemos un detalle que queremos compartir con ustedes como símbolo de esta bienvenida heroica por su trabajo en la casa de todos los colombianos. Muchísimas gracias.